A él no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Volviendo las caderas siempre va, es un caguamá Y cuando usted decide entrar un bar, por fin es Buenos Aires, boda-ra No te imaginas la que se va a armar, bajo su faldad Y yo que estoy, ciega por el sol, guayga por la luna, escapándome Yo no te hice mal, fui sin pelear, viajero estoy yendo, le llame a salar A él no le gusta trabajar, lo que le gusta es bailar Volviendo las caderas siempre va, es un caguamá Y cuando usted decide entrar un bar, por fin es Buenos Aires, boda-ra No te imaginas la que se va a armar, bajo su faldad Y yo que estoy, ciega por el sol, guayga por la luna, escapándome Te hice mal, fui sin pelear, ahora estoy yendo, le llame a salar Y yo que estoy, ciega por el sol, guayga por la luna, escapándome A él no le gusta trabajar, lo que le gusta trabajar A él no le gusta trabajar, lo que le gusta trabajar No, 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 no le gusta trabajar A él no le gusta trabajar, lo que le gusta trabajar